¡Suscríbete al canal! Todo el mundo se tiró y salimos y la doña, la abuela salió diciendo ¡Auxilio, ayúdeme, ayúdeme! Y ya la niña estaba boca abajo ahí. A las 10 de la noche. No, ella estaba sentada en una silla porque la abuela le estaba haciendo una trenza. Y cuando le dio el tiro cayó ahí. ¡Suscríbete al canal!